hoy es miércoles 13 de julio 2022 en la alimentación de la mona y el toro siloé mona detrás del río la mona no quiere por el cuidado mona demostrar el tarro mona ella viene y es perezoso llámese si lo ve a ver si lo ve no lo escucho bien es que cuánto tiempo lleva en torno a un parado más de un mes no aún más por lo menos tres meses tres o cuatro meses aquí viene la mona y detrás la garza blanca comiendo en las garrapatas si lo ve ya como que cabeció no porque se va a mover si lo ve si se cabeció ya contestó alimentando a los dos ejemplares del museo de siloé a la mona y el toro siloé ahí viene la mona cabencios vamos a esperar hasta ahí hasta que nos llame ya tiene que llamarnos si nosotros esperamos ya también hay que esperarnos si lo ve le llegó la mona que va mona como te va suba pues suba suba con las gradas y el otro terreno también viene ahí la otra de nuevo hoy en miércoles 13 de julio de 2022 alimentando a los dos ejemplares del museo de siloé a la mona que está aquí que ya llegó que ya está comiendo que viene restando la comida y al toro siloé que viene con otro ternarito que viene rumbo también a comer se vino adelante el toro siloé este es siloé te ven en youtube siloé te ven en youtube hoy en miércoles 13 de julio de 2022 en la alimentación de los dos ejemplares del museo popular de siloé estamos desde el polmón ecológico del rico de narejo hoy miércoles 13 de julio de 2022 los niños están practicando fútbol aquí ya viene el torete siloé uno de los dos ejemplares del museo popular de siloé a su alimentación vienes a sacar la mona de una vez póngase la cara en la grada para que eso ahí no acá, acá, acá pero en la grada mona venga para acá el toro no la deja comer allá hombre bueno la dejó comer entonces también es toro o vaca va alimentando los ejemplares del museo popular de siloé y otro que animó ya viene el cabecinero también y viene la otra vean uy en grosera la mona y ahí sí que viene alimentando al toro y a la mona el toro siloé y la mona los dos ejemplares del museo popular de siloé me vienen más ejemplares a a comer aquí hoy miércoles 13 de julio de 2022 llegó el cabecinero cabecinero blanco me estoy tirando a ese para que no te ahí está el el toro siloé y la y la alimentación de los dos ejemplares del museo popular de siloé y estos otros terneros y las vacas que ya comía también aquí Hoy miércoles 13 de julio de 2022 Desde el pulmón ecológico del río Caña Veralejo Ahí viene otra vez el toro Si lo va a sacar a Ramona Y ella me voltea para el otro lado No pasó una vaca ¿Cuál es la? ¿Amarilla? Y ahí viene la cachona Y lo saca a todos Yo quise dejarlo Y para dónde lo tiré Ay, chico, ve Si es más grande no lo puedo maniobrar así Tiene fuerza, es más grande Ahí sí le tiras a esos, ¿no? Pero el toro si lo ve Mira la vaca allá, ve Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video